de última hora. Nuestros reporteros informan desde el lugar de los hechos. Estamos en comunicación directa con nuestro compañero Ariel Martínez. Compañero, le escuchamos, noticia de última hora. Gracias, compañera Azul y a los más excelentes de Cablemar TV. Y es que capturan a la banda que se dedicaba a estafa, al famoso paquetazo y el billete de lotería. Por fin, después de años, han sido capturados el señor José Antonio Girón, Juan Carlos Bautista y otros que se han estado dando y registrando en lo que es la entrada de Copán. Amador René también bonilla grande, dos originales de San Pedro Sula y uno de Intiucá. En sus carteras ya andaban listos estos estafadores, estos paquetillos para poder trabajar las víctimas. La Policía Nacional logró darles capturas de forma infragante en el municipio de Cucuyagua tras múltiples denuncias en contra de estos interpuestas por sus víctimas en la ciudad de la entrada de Copán y otros alrededores. Compañeros, bueno, hemos visto las bastantes, constantes personas que han sido timadas en el sector de aquí de la entrada de Copán. Vemos unas cinco personas y por fin se han dado captura a estos maleantes, lo cual se le pide a la población en general de la entrada de Copán que ha sido estafada, que se pongan al tanto a poner la denuncia para que estos puedan ser remitidos y así, bueno, puedan ser justicia porque estos ya andaban los paquetillos para poder estafar. Estos se movilizaban en todo el occidente del país, entre Cucuyagua, también Ocotepeque, Gracia Lempira. Bueno, estos hacían de las suyas con las personas humildes que viajaban de las aldeas y hasta por fin el día de hoy se les ha dado captura. Entonces, es por eso que se le llama, se les ha llamado a toda la población que fue estafada para que pongan la denuncia y así, bueno, ser lo que es los trámicos correspondientes para que estos puedan jugar con la ley. Entonces, esto es lo que le pueden informar a esta hora de la tarde, compañera Azul, y si no hay consulta, ya lo llevan ustedes hasta los estudios principales de Cablemar Televisión. Compañero, compañero, duda, si no se presentan las víctimas de estos delincuentes, ¿significa que estos pueden quedar en libertad o tienen otros medios de prueba que puedan acreditar que ellos han sido parte de estas estafas? Es por eso, compañera Azul, que se le hace el llamado a las personas que fueron estafadas para que así, bueno, estos puedan ir presos, porque si de no ser así, de no poner la denuncia, pues que ellos saldrían libres, entonces no es justo. Entonces, se le hace el llamado de por favor a la gente que fue estafada en este sector, que antes mencionaba la entrada de Copán, Cucuyagua, Ocotepeche y Gracia Lempira, bueno, que se hagan presente a las autoridades para que puedan exponer la denuncia, porque si no, estos individuos van a seguir siendo las suyas y van a ser liberados. Correctamente, y que puedan ser identificados por la víctima, ¿verdad? Sí, bueno, vemos en pantalla, compañero, este es el señor que, bueno, se han dado en varias redes sociales también fotografías de él, que se conducía en un vehículo blanco, al parecer eran tres sujetos, dos de aquí no eran, dos no eran de aquí del sector de Copán, sino que de San Pedro, y otros eran de la Esperanza Intibucá, estos se dedicaban al famoso vietazo y a lo que es también esas otras estafas que engañaban a la gente y así les podían quitar su dinero. Vemos el caso del señor que andaba de, bueno, de visita, quien entra de Copán haciendo sus compras para una, su casita que compró en San José y le quitaron 39 mil empires, compañeros, la otra señora que hace como una semana también le quitaron 17 mil empires, entonces es lamentable no ser justicia con esto, pues, y que el llamado a estas personas de que fueron estafadas, que vayan a poner la denuncia para que ellos paguen con la ley todo lo que han hecho. Muchas gracias, compañero. Gracias. En Robes Instante es un reporte de última hora. Nuestros reporteros informan desde el lugar de los hechos. Noticieros Cablemar. Somos su mejor propuesta informativa. Entérese de todo el acontecer noticioso con veracidad e imparcialidad. Infórmese primero y mejor con Noticias Cablemar en sus ediciones matutino, meridiano, estelar y fin de semana. Noticieros Cablemar, su mejor propuesta informativa.